Les agradecemos que se hayan tomado la molestia en venir todos y tener 17 instituciones a la vez. Se han mostrado muy abiertos, muy dispuestos a que las compras sean de manera pública, de manera diáfana. Nos ha levantado el ánimo como fabricantes, nos sentimos muy bien y nos sentimos hasta apoyados. El gobierno se está preocupando por nosotros las pymes y damos las gracias por ello y esto nos va a permitir crecer. La verdad es que es una propuesta interesante de algo nuevo y que va a dar mucho provecho. Los proveedores han estado a la altura, nosotros estamos muy entusiasmados por el interés que tienen los proveedores, la confianza que están mostrando. Ha sido muy provechosa para mí porque voy a ampliar la lista de mis proveedores, puedo jugar con los precios, aprovechar las mejores ofertas. Es importante esta iniciativa y la vemos con buenos ojos y aspiramos a que se siga andando en el país para que se saque de la mente a la gente que si yo estoy en Santo Domingo, yo no puedo comprarle a uno que sea de San Cristóbal, o sea de Baní, sino que el Estado está abierto a la posibilidad, a los oferentes que puedan suplir las necesidades que tenga el Estado de manera efectiva. El evento está muy importante, tiene una productividad importante, un impacto para todos nosotros que somos pequeños empresarios para poder intervenir dentro del sector de gobierno. Algo muy positivo para nosotros, los pequeños empresarios que queremos crecer. A través de esta actividad se les está dando la oportunidad a las MIPIMES de que puedan participar en los procesos que realiza el Estado. Y los proveedores están muy entusiasmados, muchos de ellos por primera vez están empapándose del tema de cómo ellos pueden ingresar a las páginas, cómo pueden contactarnos para poder participar y ser uno de los agraciados de nuestras compras. La rueda de negocio me ha parecido excelente, un sinnúmero de oportunidades de hacer negocio con gente que te puede dar soporte. Espero que se hagan más a nivel nacional porque de verdad que hacen falta. La Dirección de Contrataciones Públicas con la Asociación de Industriales de la Región Norte realizó la primera rueda de negocios para MIPIMES de la Región Norte. La rueda de negocios es un espacio en el cual las instituciones del Estado informan lo que van a comprar durante el año. Asimismo, presentan a las pequeñas y medianas empresas las demandas y necesidades de bienes y servicios que compran de manera regular. En Santiago participaron 17 instituciones del Estado, con las cuales 103 pequeñas y medianas empresas realizaron 639 entrevistas de negocios. Igualmente, se crearon mesas de asistencia técnica y asesoría legal para que las pequeñas y medianas empresas puedan completar todos los procedimientos que les permitan convertirse en suplidores del Estado y vender al sector público. Compras y Contrataciones realiza estas iniciativas con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa del Banco Interamericano de Desarrollo, FOMIN. En la gestión de Danilo Medina, las pequeñas y medianas empresas son una prioridad, dado que constituyen la columna vertebral de la economía dominicana, generando empleos y dinamizando la economía en todas las regiones del país. Lo veo bien favorable, ya que así hacemos llegar a las instituciones del gobierno, a las demás provincias, para que los empresarios puedan darnos a conocer sus productos y así nosotros poder comprarles. No solamente centralizar las compras en lo que es Santo Domingo, sino también dinamizar las compras en las distintas provincias del país. Esta actividad yo creo que viene a restaurar esperanza a muchos profesionales que anteriormente no tenían oportunidad de presentarse como suplidor del Estado y el proceso se ve muy transparente. Bueno, hasta ahora hemos tenido una experiencia muy positiva debido a que los proveedores cuentan con la información necesaria para participar en los diferentes procesos. Estamos bastante asombrados, muchos de ellos han traído muestras de los productos que tienen para ofertar y hemos visto que son productos que reúnen la calidad necesaria para nosotros adquirirlos en nuestras diferentes instituciones. Este tipo de proceso evita también que muchos profesionales emigren fuera del país, que es una pérdida para el país luego que sus familias se sacrifican para que puedan estudiar en una buena universidad y terminan yéndose del país porque no encuentran oportunidades. O sea que definitivamente este proceso es un proceso que hay que aplaudir y apoyar. Aplausos.